Ok. Me gustaría probarla a dos voces a ver qué tal queda. Tras la ventana veo la ciudad Y sale el sol aunque es noviembre Quizá las cosas tienen que cambiar Una hoja que vuela hacia atrás Y un camino equivocado Y un destino tan cansado de esperarte No, ya no quiero esperar por ti Lo he intentado y me dejaste ir Sí, hoy me toca mi reír Para vestirse, como para cocinar o hacer música Lo más importante es cómo combinar los ingredientes Dar con una proporción justa Por eso me extraña tanto que André Un artista de una sensibilidad especial Haya cometido el imperdonable error Gracias por ver el video